Vengo de sus calles y la estomparo, no sé de monitas A mi de piernas hay que cantar, de tenos y vamos a duerminar La luna vez me la sentaba, vamos a empezar de mal Con salsa de aquí, con un romarín Con salsa de aquí, con un romarín Oiga mi de vera, voy a sacar, que para se vea Oiga mi de vera, doce la pelea para se vea Siempre bailando, él me va a hacer con él Quédate bailando, se va acomodando El Oiga mi de vera, doce la pelea para se vea Si monta mañana, me pasa muy bien Si va a dar un tema, se lo es de mujer Y se va a ganar, no viene la hora No ves un rato, a mi cuerpo, a mi cuerpo, a lao Oye, mira, mira, mira Hoy me hace una linda más de vera Aquí va mi problema, aquí va mi pelea Mi gente de Cádiz, mi grupo de lumea Vino una jovena, vino una amiga Yo soy la que me da, la gente me da cuenta Oye, mira, mira, mira Hoy me hace una linda más de vera Dale, 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 dale Si no me ha perdido Si va a bailar, no se ve en un río Que desde mi amigo ya está parecido Quiero que me vengan, se vayan, se me avance Oye, mira, mira Hoy me hace una linda más de vera Oye, mira, mira Hoy me hace una linda más de vera Oye, mira, mira, mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!